Profesor Nelson Quesada, bueno, buenas noches. ¿Saber una actividad que tiene prevista realizar la Universidad Adventista en Cerrito para los próximos días? Sí, buenas noches Sergio, un gusto saludarlos. Estamos realizando la posibilidad de poder llevar a cabo un proyecto universitario que se llama Más Salud, mucho más protegido. En este contexto de pandemia queremos hacer una colaboración desde el Instituto Vida, así que una colaboración en cuanto a la concientización y a la prevención para el COVID-19. Bien, ¿cuándo va a comenzar esta tarea? Para que sepa el vecino de Cerrito, ¿cuántos jóvenes van a participar? ¿Qué los va a identificar? Muy bien, la tarea está prevista para el mes de julio. Estamos pronto a entrar. Los chicos están terminando las clases y esperamos que a partir del 3, del 4 de julio, ya puedan estar allí en la ciudad, hasta que comiencen las clases, que sería aproximadamente el 10 de agosto. Así que durante 4 o 5 semanitas estarán instalados allí en Cerritos. Ellos están habilitados desde la parte de capacitación, son estudiantes de diferentes carreras aquí en la Universidad Adventista y también llevan una certificación de COVID negativo que vamos a hacer aquí en el sanatorio Adventista. Así que estamos para sumar, apoyar. Llevarán ellos un chaleco que habla sobre el proyecto Más Salud. Justo acá tengo para compartir también un barbijo que dice Más Salud y una credencial que va a decir el nombre y el DNI del alumno. Así que de alguna manera van a estar identificados. Bien, ¿no es la primera vez que la Universidad está aquí en Cerritos realizando tareas solidarias y de concientización? ¿Han estado otras veces? Sí, sí, tengo entendido que han estado, que han podido colaborar allí de diferentes maneras. Siempre se intenta, además de darle al alumno un estudio académico, también darle ese espíritu de servicio. Y creo que en el contexto que tenemos hoy hay mucho por contribuir, ya que estamos siendo bombardeados por información falsa, por información que no sabemos si es real, y el encierro y la psicosis. Entonces, qué lindo poder tener chicos que han sido capacitados, que son de nivel universitario o en curso, poder en 15 minutos, con el distanciamiento adecuado, desde que él golpea la puerta, se distanciará metro, dos metros de la persona, con carpeta en mano, poder explicarle a la comunidad cómo cuidar el sistema inmune, cómo fortalecerlo, y además algunos consejos y tips de cómo encontrar un equilibrio emocional en contexto de pandemia. Por ahí pasa una cuestión importante, ¿no? La cuestión emocional, acaba de decir usted, en este tiempo que no es fácil, por el contrario es difícil, más allá de la salud, la cuestión anímica es fundamental. Sí, 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 creo que esto del encierro, la incertidumbre, los miedos, tanto bombardeo de información, como dije hace un ratito, que mucha de ella es real, pero otra no construye, seguramente también se han potenciado algunos vicios dentro del hogar, y bueno, tener esos minutos que el alumno pueda hacer contención social, a mi modo de ver, es algo muy valioso, necesitamos a veces charlar. Al final de cada entrevista, el alumno podrá ofrecerle a la persona entrevistada, a la comunidad, unos fascículos que hemos preparado, que son, uno es el Poder Medicinal de los Jugos, que es un material excelente de nuestra institución, cómo fortalecer por medio de la combinación de alimentos, frutas y verduras allí, y el otro se llama Mente Positiva, es una bibliografía excelente, es nueva, está recién salida de aquí del horno de nuestra casa editora, y viene acompañada de un voucher, que si la gente se suscribe y accede, va a poder hacer un estudio de manera online, y va a tener una certificación de parte del Instituto Vida, por haber hecho esa capacitación. Bien, Instituto Vida, que bueno, llega entonces en los próximos días a Cerritos, ya lo vamos a tener en dos, tres días más aquí. Si Dios quiere, es así, en pocos días vamos a estar presentes, seguramente van a ver algunas fotografías en las redes sociales, motivamos a que cuando reciban, puedan tener su barbijo a mano, su tapabocas, los alumnos están capacitados con el protocolo correcto, pero bueno, que se pueda respetar ese distanciamiento, en el caso de hacer cargo de algún folleto, los chicos le van a regalar un folleto a cada persona. Nelson, sabemos que la universidad es muy cuidadosa de la salud, y es por eso que también creemos que la gente que venga a visitarnos, que va a estar aquí, va a ser gente en buen estado de salud. Usted decía hoy al principio, van a traer el certificado de COVID, pero más allá de eso son jóvenes estudiantes, que están controlados y están ahí trabajando. Sergio, efectivamente, los alumnos que tenemos, que estamos capacitando, han llegado a Libertador, están desde marzo, ellos están cursando, o sea, hicieron todo el cuatrimiento aquí en la universidad. No han salido de la ciudad, la única salida que van a tener es hacia Cerrito, y van a quedar ahí, pero van a tener su certificado de días antes de que está en orden su virus, su estado negativo de COVID. Y bueno, pero de igual manera ellos llevan el tapabocas, llevan la mascarilla esta de protección, llevan su alcohol en gel para tener, en caso de algún contacto, por picaporte, por reja o por algo. Y bueno, la idea es cuidar también lo que tiene que ver el protocolo de acercamiento. Bueno, agradecerle esta atención que ha tenido conmigo, agradecerle este gesto del instituto de traer gente a Cerrito para, bueno, aclarar información que tiene que ver con la medicina, pero también traer una contención, como decía usted. Es así, Sergio. Agradezco también ahí al intendente, también a la viceintendente, que tuvo el agrado de estar en la atención, de estar en todos los detalles. Quizás de manera extrema se puede pensar que esto puede ser negativo, pero si lo pensamos negativo en el asunto este de la psicosis, de que viene gente que va a ir, que va a venir, bueno, si lo hacemos, si todos nos cuidamos, si el protocolo es correcto y si escuchamos a estos jóvenes que tienen mucho para compartir y también para escuchar, va a ser muy valioso, muy importante. Así que animo a la comunidad que pueda tener el debido distanciamiento cuando se acerquen los jóvenes, pero que puedan aprovechar esta oportunidad de tener información valiosa y de poder encontrar allí una contención social y emocional que se está brindando de esta manera. Profesor Nelson, que es un gusto haber charlado con usted, lo espero si va a andar por cerrito para charlar un poco más. Bueno, muchas gracias.